El partido entre Brasil y Chile no fue apto para cardíacos. Los aficionados chilenos tenían la esperanza de romper la racha negativa ante Brasil. Sí, somos aquí desde México, Guadalajara, con todos los cuates, esperando un triunfo para romper la racha del tercer partido con Brasil, que es la tercera en la vencida, como decimos nosotros. Ojalá así sea y podamos pasar a cuartos. Los chilenos vivieron el partido de manera intensa y apasionada. Después del sufrimiento llegó el grito de esperanza por parte de Velos Rojos. La afición chilena comenzó a alentar a la marea roja. No solamente en el Mineirao de Brasil se sintió la presión. La afición chilena también fue parte de ella. El drama llegó con la tanda de penaltis. Al final la impotencia y tristeza arropó, una vez más, a los chilenos. Con imágenes de Francisco Jaramillo para Central Deportes, Moemibé Navidez.